Por cuarto año consecutivo se realizó la modalidad de slalom, prueba que consiste en medir la habilidad del piloto frente a obstáculos puestos a lo largo del circuito a recorrer. Esta disciplina de automovilismo es apta para todos, incluso para quienes están involucrándose en el apasionante mundo tuerca. El circuito tenía una distancia de 1.100 metros y sobre el trazado y obstáculos de la pista conversamos con uno de los directivos del evento. Tenemos conos, tenemos chicanes y más que todo un sector que vamos a aplicar un poquito de velocidad para que en todo caso puedan los pilotos también disfrutar de la adrenalina que siempre tenemos. 40 participantes pilotos se dieron cita a la disciplina deportiva, entre ellos los pilotos que han participado en trepada de montaña, rally e incluso en la Vuelta Imbabura. Sobre las categorías participantes nos añadió. El slalom a la par tuvo dos pistas de similar trazado en el cual cada piloto luego de cumplir su primera manga cambiaba de carril e ingresaba a la segunda pista para cumplir con la segunda manga. El único requisito para participar es tener el vehículo en perfectas condiciones, llantas apropiadas, cinturones de seguridad y cascos. Sobre el recorrido conversamos con varios de los participantes que vivieron la adrenalina del automovilismo. Bueno ahorita viniendo a disfrutar de aquí de las carreras del deporte que más nos gusta, nos apasiona. Un buen evento el que han estado aquí realizando, la verdad primera vez que corren este tipo de competencias. Pero está chévere, veo que hay bastante acogida de las personas que nos gusta el deporte tuerca. Bueno el más difícil, bueno ni tanto como obstáculo le veo los rompe velocidades porque hacer un carro bajo que está diseñado para la pista. Y en el circuito callejero sí está un poquito difícil pasar los obstáculos ya que es un carro bajo y sí me rozaré. Nos daron la vuelta a las donas, eso está chévere. La pista está muy muy bien, muy muy bien realizada. Las donas están perfectas, un poco cerradas para derrapar mismo que es esto el show, ¿no? Pero está así, está bonito, no está muy largo también, tiene sus partes para poder picar y sus rompe velocidades, sus chinganas también para poder hacer el espectáculo que merece Otavalo. La verdad nosotros con mi hermano Fernando estamos recién empezando en esto, estamos empezando, nos gusta, nos llama mucho la atención los carros, la competencia. Es la primera vez que vamos a participar en un slalom, lo hemos hecho en picadas, en trepadas, pero esta es la primera vez y queremos que ojalá nos vaya bien. Queda en claro que el mundo del automovilismo ya no es solo deporte de hombres, pues el sexo femenino también se hizo presente para vivir las emociones de esta disciplina. Siempre me ha gustado esta actividad del automovilismo gracias a mi papá, ya que he practicado desde chiquita con él, en las caras de Tulcán, repara de montañas de saco y en los circuitos de Yaguarcoche. No a muchas mujeres les gusta, yo soy una mujer que ha venido desde chiquita, entonces me encanta esto del automovilismo, o sea, es mi pasión creerse a mi papá. El espectáculo automovilístico que inició al mediodía y se lo realizó en la avenida Juan del Barracín y la avenida Atahualpa en la ciudad de Otavalo, tuvo una gran acogida del público que presenciaron las habilidades de cada piloto al mando de sus máquinas. Con cámaras de Cristian Miño, reportó para TVN Canal, Ignacio Quirós.